Son merecedoras de festejar en representación de las mujeres cubanas el aniversario 62 de la organización que les agrupa. Estamos inmersas en un proceso de fortalecimiento de la organización, además de que estamos esperando un referendo del Código de la Familia y también tenemos como pretexto para revolucionar a los jóvenes el centenario de la FEU. Es decir, que tenemos motivos suficientes para festejar, revolucionar el accionar de las mujeres en el territorio y preparar actividades que de verdad la mujer se merece. Diversas actividades ha concebido el movimiento femenino en la provincia para conmemorar este 23 de agosto la fecha alegórica a la historia y el quehacer de las mujeres cubanas. Estaremos haciendo actividades de conjunto con los jóvenes fundamentalmente. Haremos caminatas precisamente por lugares donde estuvo nuestra Presidenta Eterna Vilma y le llamaremos a esa actividad por la Ruta de Vilma. Estaremos haciendo también coloquios, dos coloquios importantes, Fidel y la Revolución de las Mujeres y un coloquio que llamaremos Vilma entre nosotras. También estaremos haciendo actividades en las comunidades, interactuando con federadas que son fundadoras de la organización y eso lo vamos a estar haciendo también de conjunto con los jóvenes y por eso le llamamos la continuidad toca a tu puerta. Actividades importantes también que tienen que ver con la esfera económica. Estaremos en la provincia inaugurando tres labatines con el proyecto Espumaz. De tal suerte ellas tendrán el privilegio de agasajar el nuevo aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas con múltiples compromisos para contribuir con el desarrollo económico y social del país. Mayelin del Sol, Notisur.